Laudetum y Jesus Christus Queridos hermanos, queremos comentarles que vamos a abrir una segunda inscripción para nuestra escuela para padres, homeschoolers y no homeschoolers. Los contenidos que estamos dando son tan valiosos y están gustando tanto a nuestros ya cursantes que hemos decidido abrir otra etapa, otra oportunidad para quienes no pudieron inscribirse en el mes de marzo. Ustedes saben que la educación en casa es una modalidad educativa, tan valiosa y con tanto derecho a la existencia como la escolarización común. La educación en casa tiene grandes ventajas, si las sabemos administrar. Por eso, desde este espacio queremos brindar a todos los padres de familia y también a docentes que se interesen por esta modalidad educativa, queremos brindarles las mejores herramientas adecuadas a nuestra tradición católica para que puedan aplicarlas en el día a día intrafamiliar. El recurso al sistema preventivo de San Juan Bosco y el hacer foco en el desarrollo y adquisición de los hábitos operativos buenos en niños hasta los 12 años será el objeto de esta primera etapa. Luego habrá una segunda etapa de la Escuela para Padres que se enfocará en los jovencitos de entre los 13 y los 18 años. Les aseguro que les va a encantar, es un contenido que lamentablemente no los van a encontrar en otros espacios. Así que los invitamos a todos a que se inscriban al mail regina.martirum20.gmail.com Los esperamos y adelante. Realmente les va a encantar este curso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.